En el ejido Cristóbal Colón, ubicado en Calakmul, Campeche, se encuentran impresionantes grutas que atraen a los amantes del ecoturismo. Estas maravillas naturales son cuidadas con esmero por los habitantes locales, quienes comprenden la importancia de la conservación ambiental. Gracias al Programa de Pago por Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal, se incentiva la protección de estos ecosistemas, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo económico de la comunidad. Hemos estado trabajando bien porque además, como le digo, cuidamos la selva, la protegemos, nos apoyan, nos apoyan con el recurso y ya nos sirve para movilizarnos y comprar nuestros vivos. Hasta ahorita vamos muy bien. Adentro va a encontrar cerámica, como la mitad de la gruta, tiene una particular muy especial, alumbra hacia arriba, en los costados, parece que estuviera encrustado oro, brilla amarillo, es muy bonito, hay unos cien metros. Es bueno el proyecto y aparte de eso nos beneficiarían en lo que cultivamos nosotros, ¿verdad? Por eso estamos emocionados cultivando yuca, camote, plátano y frutales, ¿no? Porque tal vez con el tiempo va a aterrizar más el turismo acá y nosotros podemos salir a expulgir con nuestra carga, pues a vender, ¿no? Realizar nuestras, lo que nosotros cosechemos aquí, ¿verdad? Nuestra cosecha. El Ejido Cristóbal Colón es un ejemplo de cómo el turismo responsable puede coexistir con la preservación del medio ambiente. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México El Ejido Cristóbal